Ahí está, listo, estoy grabando, agarrala de ahí Bueno, no me la voy a hacer, pero está filmando Sí, sí, ya está, filmando Nada, termina copaculo Termina copaculos, el plataforma funcionó para el culo, porque es copaculo en honor La entrega del premio, el tercero, el primero, en la mesa de... Y en la mesa, que creo que lo vean, no importa Vamos a llamar El tercer puesto, que son... 100 pesos, es para Kio Bueno, el tercer puesto de varones ¿Así lo van a dar? Sí, a mono, a que se puso mono O pato, mercenario, bueno No, no soy... ¡Pato, vamos! Se lo doy al monstruo de la cura Bueno, el segundo puesto... Bueno, el tercero que dice copaculo Quiero que lo vean bien Es para Karo Que está ahí, que la pena se va a dar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El tercero puesto de varones También de nuevo con copaculo Y ciento cincuenta puestos Y ciento cincuenta puestos Sí, ciento cincuenta para Adrián ¡Bien! 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 Como, no es el primer puesto para Adrián ¿Voltenés para Adrián? ¡Bien! 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 ¿Estás feliz? No Bueno, tenés plata, por lo menos Bien, señor Primero puesto Acá está el mejor de todos Muy zarpado Marcos ¿Cómo ven el desempeño del jugador? Salvo Foto para el segundo puesto, tercero, no Che, ¿es corto?